Hasta el vicisimo olimpo, ya tengo fuego al puto monte Hogar de ridículos dioses, sin hombre se eleva entre humo y cenizas Luz en el horizonte, la mano se arriba y nadie se mueve Es un MC gastando saliva, normal que me deshuebe Normal que cuando llegue el jeque se despede Incluso travestidos e hipócritas, me odian pero me temen Cuando suceden mis emel, vendrán tu brotas plantas exóticas Y cosas aves nórdicas, de ti de quien irán En este el gel, en el el gel del gel Tienes 7 discónicas, el bebe de este gel De palabras aromáticas, el recolecte Si mi cuaderno fuera un postre, sería un hojaltre de hijos, jueces y miel O una crepe de gel para ti, ¿quién? Me nega que trecetes como Pedro a Jesús Ahora vuelves al maestro y aunque no me mereces Me arrodillo y te lavo los pies, yo rezo pan con la fe Todo para ti, dolor, no se lo lo dejo Te duele, te duele, te duele, te duele, pero te duele también Te duele, te duele, te duele, pero te duele también ¿Qué tal unas cometas de famosa? Y tú dijiste sí, pero en vez de ir os regalís Yo soy el nuevo Willy Wonka, bendid niños a mí Más por mi estilo no busquéis bronca Yo soy el sol que alumbra acá que es cuando el cirosis Yo le vuelvo el futuro del cis en la suma de mi pis Y te lave que olvidar, vuelve el loco astrónomo Alquimista soy yo, transformo el globo a todo como un sangriento de la cabel A medianoche me despierta un pensabismo del que sale el bien Y estos hombres de la piel, 10, 2, 1 Un solo verso gana esta lucha, bro Mis visiones llenaron expedientes en la casa Cien típicos chinos se plantaron en mi plaza Me gustaron el gobalo de OVNI ¿Cómo lo hacen? Median de astro lenguajes este extraño bagaje No te pasa que al oír la mierda auténtica Sientes lo tuyo, artificial y simple métrica Cuidaste de mis fuerzas, te llevaste fuerzas ¿Qué tal te ves comiendo vieja? Mientras sueltas estas primas flojas No te quejas, te has fallado a repisar tus hojas No te reflejas, lo que pienso yo es que estás perdido Estás jodido, no has metido, no es que te has metido El tremendo, el fiesto del rap, no es mi mejor escucha que hicimos Político en congeira, hace un tremendo frío Esta la goza lo hace fresco, hace más y frío Como la poza de un río, no es tío, mi estilo es tío El marido al papado es tío, pues que te llaméis tío Pero qué cojones tío, si yo cumplío Me cago en ese es un topismo, deducir el siervo sombrío Hijo del Buda, lo podréis con críos Desvajíos, varios, no escandimos, cármios ¿Con qué derecho hablan de Dios estos demonios? También hay cosas buenas, también hay seres buenos Los venos Vozán de poca promo a setas, en esta planeta tenemos Soy poeta y viajo más, en mis astronautas Soy poeta y yo jamás respeté tus pautas Cuántas noches me pasé yo, delante del papel Diseñando llaves para tus jaulas Y si el lacer fuera solo ausencia de dolor Y si el olor se borrara como las manchas Y era títese para el corazón La brilla una razón, por la que rimara hasta la santa Me duele, me duele, me duele, me duele, pero me duele también Me duele, eh, eh, me duele, me duele, me duele, pero, eh, me duele también. Gracias por ver el video.